Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Mi salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Isaías 12X5. Canten al Señor porque Él ha hecho cosas maravillosas. Vengan a conocer sus alabanzas y sus creaciones en el mundo entero. El Señor fue quien hizo todo lo maravilloso y todo lo bueno viene de Él, nada malo viene de Dios. Bueno, recordar que este jueves es el estreno en todos los cines del documental Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966. Mañana tenemos la gala premier con una serie de invitados y el jueves a partir de este jueves y durante, esperamos todo el mes de diciembre y enero, podamos presentar este documental que es un recorrido por la historia de los primeros 47 presidentes que ha tenido la República Dominicana, desde Pedro Santana hasta Héctor García Godoy. Siempre decimos que queremos que todas las familias puedan llevar a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, a todo el mundo a disfrutar lo que hemos llamado una entretenida clase de historia, entretenida y educativa clase de historia en el cine, como una forma de usar también la ley de cine y la inversión que se hace en la ley de cine en documentales, películas que puedan también aportar valores, que es nuestra misión en Señales TV y nosotros como comunicadores sin ahí de ello. Así que exhortamos a todas las familias que a partir del jueves vayan a ver presidentes dominicanos en la historia. Miren, yo he estado preocupado desde hace un tiempecito por lo que ha acontecido con el concurso docente. He estado planteando porque he estado recibiendo información de varias de las instituciones que formaban parte porque renunciaron la mayoría de lo que era la comisión de seguimiento de este concurso porque evidentemente se estaban haciendo cosas que no eran correctas y lo reiteramos en varias ocasiones y tanto Lenchi que es un profesor universitario como doña Consuelo que tiene una gran experiencia, siempre decíamos cuando usted hace una evaluación, un examen o lo que fuese y se quema más del 60% hay problemas con ese y aquí se quemó prácticamente el 80% casi el 90%, el 90% exacto. Entonces evidentemente que ahí había un problema grave. ¿Qué se hizo? Es verdad, se frenó, pero entonces se formó una comisión para que evaluara y a la comisión no le dieron las informaciones. Ustedes vieron que en el día de ayer de las 18 instituciones, Julio lo decía en su comentario, de 18 instituciones que formaban parte de esa comisión de seguimiento, 16 renunciaron. ¿Cuál fue el alegato? No nos están dando las informaciones. Oigan qué grave, no nos están dando las informaciones. La crean para que resuelva el problema, pero entonces le esconden las informaciones. Pero primero se formó el mismo ministro, que es lo grave, Eury, perdona que te interrumpa para darte este dato, pero acuérdate que el propio ministro formó una comisión técnica para evaluar qué fue lo que pasó y no le hizo caso. Esa comisión también dio la información diciendo... Entonces después formó la comisión de ahora para darle seguimiento al concurso y no le envió, ni siquiera la ADP participa, y no le enviaron ninguna información. O sea, ese concurso docente, estamos hablando de 19 mil nuevos maestros. Caramba. Tiene que, lamentablemente, el ministerio demostró que en ese aspecto no se manejó de manera correcta y que en ese aspecto hay que buscar una solución donde participe todo el que pueda aportar. O sea, no puede ahora el ministerio... ¿Y qué hacemos entonces con los estudiantes que necesitan un profesor? Bueno, yo no sé qué vamos a hacer. El problema es que tú tampoco puedes hacer a los locos. O sea, tú no puedes... Si todo el que tú pusiste para que evaluara y en el que tú confiaste para que te resolviera el problema, tú no puedes ahora actuar a los locos. Yo pienso que tiene que haber un poquito de tranquilidad y noción porque todavía tenemos el mes de diciembre. Es decir, para reforzar el mes de enero, que es donde deben empezar las clases fuertemente. Entonces, hagamos una especie de pausa. Yo decía, hablando con Eduardo Hidalgo, el nuevo presidente de la ADP, él me decía, bueno, el problema es que ni la ADP anterior ni nosotros hemos sido invitados. Exacto. Entonces, hacemos una serie de sugerencias, pero no nos están tomando en consideración. Ustedes podrán decir, bueno, es porque la ADP y el gremio. No, ahora hay 16 instituciones que su tarea es trabajar para la calidad de la educación. Esa es su tarea. La vicepresidenta que es en la Pucamayma. ¿Quién? La vicepresidenta nuestra, doña Raquel. O ella es encargada o docente, o vicerrectora docente. Vicerrectora docente. Una mujer súper especializada. Doña Raquel, cuando el MESID intentó bajar el nivel de las personas que iban a entrar por un reglamento que hay a la carrera docente, doña Raquel se opuso. Dijo, no se puede bajar la calidad. Correcto. Ahora la Pucamayma es de la que se está yendo de la comisión. Todas las instituciones que trabajan por la calidad educativa decidieron no seguir. Todas las universidades. Todas las universidades. Y llama la atención que la Pucamayma, donde está doña Raquel, en ese cargo, salga de la comisión también. ¿Qué es lo conveniente en este caso? El ministro tiene que pensar. Claro. ¿Qué es lo conveniente en este caso? Ser razonable. ¿Qué es ser razonable? Es decir, ese concurso, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro. Llame de nuevo a esas instituciones. Denle las informaciones y busquémosle la solución que debe darse. Porque sería un carazo. Oigan bien, es duro decirlo, pero el año educativo está en peligro si no se resuelve esa situación. Así es. Muchos dirán, no, por eso es un tremendismo tuyo. No, yo no estoy hablando, yo no quisiera. Por todo lo contrario, la educación pública en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana logró elevarse a un nivel importante que hay que mantenerlo y superarlo. Es decir, yo recuerdo que en los últimos años, por lo menos, había calidad regular, ¿verdad? Ahora, digamos, para no decir que era lo mejor, pero había docencia permanente, enseñanza permanente y estudiantes permanentes sin mayores conflictos. Ahora, puede haber un grave conflicto porque si a este estudiantado que tiene, hay una serie de problemas en la vía, hay una serie de problemas en el desayuno escolar, hay una serie de problemas, usted le agrega que no hay profesores, o que usted va a escoger profesores a lo loco. ¿Por qué es tan malo no escoger profesores como escoger profesores a lo loco? Tampoco llegaron los libros. Tampoco, o sea, hay una situación complicada. Ya no se han entregado los libros de texto de este año. Todavía, o sea, ya el año escolar tiene casi tres meses, cuatro meses casi. Entonces... Bueno, el primer cuatrimestre se cumplió. El Ministerio de Educación, yo pienso que ahí debe ayudarse de estas instituciones, a este educa... Entiendo que sí que lo estaban distribuyendo los libros. Bueno, discúlpame, pero ellos habían proyectado que tal vez para diciembre entregaban los libros, entregaban los editores, de manera que se proyectó para enero la entrega. A mí me consta, porque nosotros estamos imprimiendo algo a propósito de este asunto de los presidentes, me consta que hay editoras de las que son las que más suplen, que están súper llenas porque no han terminado algunos libros escolares que tienen que entregar. Exacto. Entonces, es una situación... La idea es supuestamente entregarlo a las escuelas en enero. Lo conveniente sería que este... Primero, que este concurso docente sea, digamos, frenado momentáneamente. Y que haya una especie de concertación entre toda la gente que pueda auxiliar, porque ahora mismo el Ministerio no puede actuar ni a lo loco, ni por un problema. Ah, me abandonaron, yo sigo para adelante. No, así no. Educación implica tranquilidad, sosiego y sobre todo eficacia. Entonces, una recomendación al Ministerio, ahí el Ministro es un hombre que domina la técnica de la enseñanza. Es así. Por lo cual debe saber que esto está minado de problemas que puede llevar a que no sea eficaz. Pueden escoger los 19.000 si quieren, pero va a haber un serio problema que puede perjudicar el desarrollo del año escolar a partir del mes de enero. Ojalá que haya conciencia en eso. Lo otro es, miren, el Banco Central. Sobre eso, desde el principio, cuando te escuché hablar, escuché un llamado de la ADP. Creo que el papel del Ministerio de cumplir como rector en la selección del personal docente no puede dejarlo a la eventualidad de la elección de una nueva directiva del ADP. El ADP, la directiva que tenga, es incluso colegiada y participan los que están y los que estaban. Entonces, en esa parte yo creo que sobre lo que Julio observaba ahorita, habría razón. Pero sobre el elemento de que sea el sindicato el que plantea. ¿Habría razón de qué? Bueno, es decir, de tomarlo en cuenta. Pero hay que tomarlo en cuenta. En la ADP, son técnicos del ADP que no tomó en cuenta ni a su propia ADP políticamente. Y además, cuando usted... Ni siquiera si o nada la tomó en cuenta. Bueno, yo desde el principio le digo que yo no pautaría el tema de que sea el ADP la que... No, no, la ADP es como observadora. Porque no es tampoco... La ADP es lo que pedimos. Y le piden ellos. Que se les resuelva a los estudiantes y que participen los profesores. No entiendo por qué se hace razón. El asunto es... Y la ADP es la responsable de los docentes. Que la contraparte del... No, no, del ministerio. La contraparte del sistema... Es la ADP. Es la ADP. Claro. Tú no puedes borrar a un... No solo un interlocutor, no. Un actor principal. Un sujeto básico en eso. Claro. Si te suma... No tiene que tener la selección del personal docente del ministerio. Pero si suma, yo creo que conviene al sistema. No es de la ADP, del ministerio. La educación es un proceso multifactorial. Y ninguna política de educación puede desarrollarse. Pero vamos a pararla. Porque no han encogido la directiva. A la actividad principal. Mira, de todo lo que está en la mesa de educación, de todo. El único actor que está en el día a día, todos los días de la semana, trabajando con los estudiantes en la ADP. En la ADP. Gran parte de esos actores privados, que tú dices, tienen más negocio en la educación. ¿Qué preocupación? ¿Tú sabías eso? Yo no estoy hablando de la ley. Yo he dicho que el ministerio... Oye, yo he dicho que el ministerio tiene que hacer un trabajo. Y olvidarse de la ADP y de qué ser. Tiene que seleccionar. El actor más importante. La ADP tiene que entrar. Yo no estoy diciendo que no. Pero ¿cómo va a olvidarse, Euricia, de Máfulcán? Fue de los promotores de ese tipo de participación del gremio en la toma de decisiones de políticas fundamentales. Pero la ADP es el ministerio. Finalmente, sobre esto, hay miles de posiciones. ¿Qué es lo correcto ahora? Concertar. Así es. Hay un problema. Para que ese problema se resuelva, usted lo que tiene es concertar. Buscar a la gente que lo puede auxiliar. Eso es. A todo el mundo. Lo correcto es que... Lo incorrecto sería que siguieran a lo loco con el concurso docente, sin oír a nadie. Entonces, lo que llamamos es un problema para concertación. Ay, Dios. Decía que lo otro de lo que quería hablar era sobre el Banco Central, la decisión que toma y cómo se va a reflejar eso. Miren, el Banco Central, como muy bien decía Julio también en su comentario, y yo he dicho permanentemente, tiene que tomar medidas para evitar este proceso inflacionario. Eso es verdad. Esa es su tarea. La tarea fundamental de los bancos centrales es evitar la inflación. Y todo apunta a que va a haber un proceso inflacionario mayor que el que está habiendo ahora. Pues ahora está empezando. Pero el año que viene va a haber un proceso inflacionario extraordinario. Decía Henry Hebrard ayer que esta es la primera medida de aumento, pero que las metas son 5%. O sea, van a haber en marzo, en abril, en mayo del año que viene otro aumento por parte del Banco Central. Cada vez que el Banco Central aumenta el costo del dinero, sus tasas, lo que quiere decir es que aumenta el costo del dinero y por tanto para los bancos cuesta más conseguir dinero y tienen lógicamente, porque esto es un negocio, esto es una mercancía, que si usted le aumenta el precio, ellos se lo transfieren a los productos y a los servicios que dan. Entonces, es evidente que primero, como muy bien decía Rafael Espinar, se acabó la época de préstamos con tasas bajas. Y aunque el Banco Central dice que no a lo que ellos han prestado, los 100 mil y pico de millones que se han prestado y las facilidades que han dado no le van a aumentar los intereses, ahí la superintendencia de bancos tiene que jugar un papel fundamental porque, miren lo que pasa, mucha gente no se da cuenta que le aumentaron su tasa. Miren por qué, porque es tan injusto este asunto que para aumentarle la tasa usted no tiene que avisarle. Pero para bajárselo usted tiene que mandar una carta pidiendo que se la bajen. O sea, para aumentarte la tasa, tú puedes ahorita pagando un 12% y el mes que viene te lo aumentan al 15. ¿Cómo tú te das cuenta cuando te llega que lo que tú pagas en vez de 60 mil pesos son 65, en vez de 12 son 20? Entonces, ¿por qué? Porque los bancos tienen, según la ley, esa potestad. Aumentan la tasa sin avisarte. Para bajártela tú tienes que mandar una carta y esperar un proceso y pelear muchísimo. Entonces, en ese momento, por eso yo digo que la superintendencia va a tener que jugar un papel estelar. Y todo el que tiene un préstamo tiene que cuidarse. Chequee. Chequee, ¿no? Es decir, aunque el Banco Central dice que no va a aumentar. Chequee, ¿no? Miren, cada mes los que tienen préstamo, ¿cuánto le cobraron el mes siguiente? Y averigüe si no le aumentaron la tasa. ¿Tú no crees, que yo le pregunté eso ayer a Henry? Que personas que tienen años con un depósito, que con eso es que han calculado su estabilidad y cosas. Cuando bajaron ahora la tasa de interés, cuando la bajaron, le bajaron también los intereses. Claro. A los certificados, a los depósitos. Le descuadraron la vida a la gente. ¿Cómo le pueden descuadrar ahora a la gente? Debieron haberle bajado. Si usted tiene cinco años con un depósito, el banco debería tener un tratamiento diferente al que acaba de hacer un depósito ahora mismo, un certificado, me refiero. Debería ser, debería ser. Porque yo tengo un familiar que de eso es que vive, está enfermo, y al tumbarle entonces el depósito, el certificado, el interés al certificado, ahora hay que salir huyendo. Y miren lo que está pasando. Este proceso, lógicamente, tiene que ver con muchas situaciones, es verdad, internacionales. Y además, nosotros estamos muy ligados, la economía dominicana está muy ligada a la economía norteamericana. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha hecho varios aumentos de tasa y anuncia que va a hacer varios aumentos más. Cada vez que haya un aumento de tasa, ya va a haber un aumento de tasa aquí. O sea, cada vez que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, aumente la tasa de interés, es lógico, todos los países, incluidos República Dominicana, la tendencia es que también la incrementen. Entonces, lo importante ahora es usted saber cómo manejarse frente a esto. El gobierno tiene un reto, este proceso inflacionario es un reto grande para el gobierno, no pudo hacer la reforma fiscal, va a tener que buscar por otro lado, va a tener que estar tranquilo frente a una serie de situaciones y, lógicamente, el Banco Central va a tratar de que el proceso inflacionario sea lo menos posible. Uno de los grandes éxitos del Banco Central durante los últimos 20 años no era nada más mantener la tasa de cambio estable, era mantener las tasas de interés estables y, sobre todo, de lo que es su tarea principal, el proceso de inflación, mantenerlo controlado. Un promedio de 4% fue la inflación en los últimos casi 20 años y solo ya en este año, ya es el doble, ya vamos al 8, yo creo que va a quedar alrededor del 10 igual que el crecimiento de la economía y para el año próximo, dependiendo de cómo sean las políticas que se tomen, ese proceso inflacionario sería mucho mayor y muy peligroso para la estabilidad económica en la República Dominicana. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol ciento seis cinco FM una estación RCC Miria.